El beneficio con medios de control biológico a las plantaciones cañeras en la provincia de Granma constituye el resultado principal del Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos, laboratorio que produce en cantidades comerciales agentes de control biológico para combatir el ataque de plagas y enfermedades en los cultivos de las siete unidades productoras de Azcuba. La materia prima fundamental aquí es la galeria millonaria. ¿Por qué? Porque con esta larva nosotros tenemos que obtener huevos, las pupas y las larvas. Con los huevos desarrollamos el pie de cría del tricograma. Con las larvas desarrollamos los pies de cría de la mosca isofaga, mosca oscilatoria y los nemátodos. Y con las pupas o cocón desarrollamos el pie de cría de tetatricos o guardias. Todos estos medios biológicos son efectivos tanto en la caña, en los cultivos de la caña, como en la agricultura. Con el trabajo de los especialistas del Centro Asentado en Mabay, integrado por seis mujeres y un hombre, mantienen baja incidencia de ataques de plagas, logran paulatinamente mejorar el entorno y contribuyen a la conservación del medio ambiente y todo lo relacionado con el ecosistema. Cuentan con la materia prima para la producción y son muy efectivos por los resultados ecológicos que exhiben. Todos los procesos llevan las medidas de control de calidad establecidas en los procedimientos operacionales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.